Monseñor Darío Viganó, el responsable de la comunicación del Vaticano, renunció a su cargo el miércoles, tras ser acusado por la prensa de manipular una carta de Benedicto XVI sobre el Papa Francisco. El escándalo debilita la buena relación entre los papas y revela malestares internos. Según un mensaje difundido por el Vaticano, Francisco aceptó la renuncia. La controversia estalló la semana pasada tras la divulgación de una carta de Benedicto XVI. En ella se rehusaba escribir un prólogo para una serie de libretos teológicos y didácticos de Francisco, publicados por el Vaticano con ocasión del quinto aniversario de su pontificado. La costa este de Estados Unidos dio la bienvenida a la primavera boreal con una nevasca, la cuarta en tres semanas. En Nueva York, más de 2.000 vuelos fueron anulados en los distintos aeropuertos, según el sitio especializado flightworld.com. Llegué a Nueva York ayer y me estoy congelando. Ayer solo tenía frío, pero ahora me estoy congelando y lidiando con la nieve. La temperatura cayó hasta menos un grado centígrado y se pronosticaron fuertes vientos en la región de hasta 72 kilómetros por hora. Las escuelas públicas y privadas de Nueva York cerraron sus puertas y la recolección de basura en la ciudad fue suspendida para que los camiones puedan esparcir sal y barrer la nieve. Cientos de personas se congregaron el miércoles en las pirámides de Teotihuacán, en el centro de México, para celebrar el equinoccio de primavera boreal. Se tiene la creencia que acudir en este día a los grandes monumentos que fueron construidos al inicio de la era cristiana trae buena suerte y energía. Para tomar la energía, se supone que el blanco es el que da la energía, que se recibe y entra profundamente. A pesar de que la primavera entró oficialmente en el hemisferio norte el martes, visitantes tanto mexicanos como extranjeros subieron a la pirámide del sol para recibir los primeros rayos de la mañana el miércoles. El logro de venir, de ver toda la organización que tenían de hace miles de años, pues es algo muy emotivo. Teotihuacán es un centro ceremonial de una cultura anterior a los aztecas, quienes la encontraron ya en ruinas y le dieron su nombre náhuatl, que significa el lugar donde los hombres se convierten en dioses.